Un árbol joven crecía en el borde del precipicio. Siglos de días calurosos y frías noches habían abierto una grieta en el borde del acantilado dentro de la roca activa. Con gran destreza até el final de la toalla al palo con un nudo marinero de libro de texto. Pude ver que la grieta serviría bien como punto de anclaje. Bueno, eso parecía bastante seguro y no tenía elección. No había previsto hacer montañismo cuando llegué a Siria. De cerca la hendidura parecía de alguna forma artificial. No me seducía la idea de poner la mano ahí, pero ahí había algo, una argolla de metal tan ancha como mi mano. Agarré fuertemente la argolla y tiré. ¡Dios mío! Al volver la cueva encontré el cadáver. ¡Oh, Dios mío! ¿Klausner? Tan largo como la vida y bien muerto. No había tenido tiempo de aceptar el hecho cuando oí el mecanismo de la puerta de nuevo. ¡Ah, hombre! ¡No! La puerta se había cerrado de golpe atrapándome. Tenía un mal presentimiento de cómo había muerto Klausner. Una cabeza de piedra con tres caras barbudas. Era una imagen extraña, aunque poderosa, impregnada de antigüedad y misterios antiguos. Aunque era muy fea. Vale, está bien. ¡Ey! ¿Qué es esto? He encontrado una clase de lentes. Unas lentes muy antiguas hechas de cristal muy duro. Ya estaba bien. El caballero del manuscrito había tenido en su mano las lentes todo el tiempo, no una bola de cristal. En la pared había una inscripción, parcialmente desgastada por el tiempo. Algo como In occidenta cita est in ora mundi. El latín era bastante claro. Pero, ¿qué significaba? La boca se está abriendo. Debe ser Ultar. Dios mío. Si entra, nos quedaremos los dos atrapados. Ultar, no entres. Es una trampa. Quédese donde está. Usted. Hola, señor Stobart. Nos encontramos en los lugares más extraños. Por favor, no haga ningún movimiento. No tengo deseos de mutilarle. ¿Dijo mutilar? Sí. Sí. Como usted dice, los muertos no hablan. Y yo quiero saber todo lo que tiene que decirme. ¿Y si no quiero hablar? Entonces no tendré más remedio que matarle. Pero tranquilícese. Soy un excelente tirador. ¿Por qué? Usted no sufriría. Eso está bien. Créame que estoy tranquilo. Está muy oscuro aquí. Creo que deberíamos proseguir con nuestro negocio afuera. ¿Por qué debería prestarme a ser un blanco fácil? Si le disparo, señor Stobart, le alcanzaré. Incluso aquí dentro. Desgraciadamente, mi puntería sufriría. Notaría la diferencia entre herirle en la pierna o en la ingle. Hace calor aquí. No haga ningún movimiento, señor Stobart. Ahora, ¿por dónde empezamos? ¿Qué tal si nos hacemos amigos y guarda la pistola? Klausner, ¿sabe dónde está? Sí, él está muerto. A la vuelta de la cueva. ¿Quiere mirar? Me fiaré de su palabra. ¿Cómo murió? Por lo que parece de hambre o deshidratación. ¿Quedó él atrapado en la trampa que me decía? Es lo más que sospeche. Los templarios no se distinguían por desvelar sus secretos así como así. ¿Llevaba encima algo de importancia? Sí, llevaba una cierta clase de lente. La tengo ahí. Démela. No, creo que no. No sea idiota, señor Stobart. Si yo se la diera, nada le detendría y me mataría. ¿Por qué piensa que no le voy a matar ahora? Podría dañar la lente. No si le disparara a la cabeza. Cuando cayera, la lente podría romperse. Habla de una forma convincente, señor Stobart. Quizás viva para ver otro día. Quizás. ¿Había algo más? Bueno, en la pared había algo en latín. ¿Qué decía? In occidenta, cita est, in oramundi. Ah, las palabras del César. Sí, tiene sentido. Bueno, más o menos sé lo que significa. Está al oeste, en los confines del mundo. Pero, ¿de qué trata todo esto? Indica dónde yace la espada de Baphomet. Señor Stobart. Estoy seguro que usted es lo que parece. Un amateur dotado. Gracias. Creo que sí. Pero no puedo tolerar más su intromisión. Hay más en juego de lo que usted imagina. No puedo arriesgar que ayude a mis enemigos sin querer. Entonces, ¿qué va a hacer? Siento que debamos terminar así y ahora. ¿Exactamente qué quiere decir? Soy un profesional. No sentirá ningún dolor. Oh, señor. ¿Me va a matar? Usted se elige si prefiere morir como un hombre o como un perro. Vale, usted manda. Me tomaré la medicina. Es un hombre de honor, señor Stobart. Una rara especie. Me gustaría estrechar su mano. Sí, bueno. ¿Qué diablos? Muy, muy abajo. Podía ver el camión de Ultar. Afortunadamente, el techo del camión de Ultar paró mi caída. Gracias al cielo. Lo peor de la experiencia fue la conducción de Ultar. ¿Y qué pasa con la lente? ¿Está entera todavía? Ah, sí. Bueno, me alegro de verte de nuevo, George. ¿De verdad? Debo decir que Siria me habría gustado mucho más si tú hubieras estado allí. No te habría servido de mucha ayuda. De todas formas, lo hiciste muy bien tú solo. ¿Tienes alguna idea sobre para qué se puede usar esta lente? Para agrandar, obviamente. Este es el cáliz que descubrí en España. Todavía no me explico por qué te lo dio la condesa. Después de tenerlo perdido todos estos años, se lo da un completo desconocido. Le falta una gamba para hacer una paella. La condesa es una buena mujer. No deberías compararla con el marisco. No me sorprendería que hubiera algo entre tú y esa condesa. ¿Hablas en serio? Por la edad que tiene, podría ser mi abuela. Volveré en cuanto pueda. Ok. No deberías compararla con el marisco. La tumba de un caballero. Su efigie de mármol yacía en estado perpetuo. Una fila de bancos antiguos, maravillosamente tallados y con un barniz brillante. Pensé en toda la gente que se había sentado a lo largo de décadas. Aquellos traseros parisinos. Los traseros firmes de jóvenes damas. La carne flácida de los viejos. No era una imagen agradable. Así que volví a las damas. ¡Guau! Eh, perdón, padre. ¿Pardon? ¿Le importaría que le hiciera algunas preguntas? Para nada, monsieur. Será un placer ayudarle. ¿Cuánto tiempo lleva trabajando aquí? No se le puede llamar trabajo, monsieur. He estado ayudando al padre Flamby durante seis meses. Imagino entonces que no sabrá mucho de la historia de esta iglesia, ¿verdad? Solo un poco. Menudo brillo ha sacado a ese candelabro. Ah, oui. Algo que no fuera a lo mejor sería un insulto para el Altísimo. Imagino que sí. Nunca lo había visto de ese modo. ¿Qué sabe de los caballeros templarios? Ha venido al lugar justo, si es eso lo que le interesa. Muchos de ellos fueron ejecutados ahí fuera, en la plaza. Fue una vergüenza para Francia. Aunque el papá estaba detrás de todo. Clemente V era un hombre de mamón, no de Dios. Eso no estaba bien para un sacerdote, ¿no? Eso cree. Es difícil estar seguro que sucedió. Fue hace tanto tiempo. ¿Qué piensa de este cáliz? Verdaderamente parece muy antiguo. Tanto como la iglesia, creo. No parece que haya una inscripción en él. ¿Sí? ¿Qué dice? No lo sé. Está muy oxidada. Con su permiso. ¿Quiere que la limpie? Le prometo que tendré cuidado. Se lo agradezco muchísimo. No me llevará mucho. ¿Sientas el libre para mirar? Vale, gracias. Una estatua de un caballero portando un bastón y un pergamino. Un caballero de piedra yacía al final de una fila de cuatro. Un caballero. Un caballero. Ahí, haciendo compañía a sus compañeros. Una enorme ventana de vidrieras formaba una magnífica pieza central para las contiguas. Un pergamino era símbolo de un erudito. Un pergamino era símbolo de un erudito. Eso es todo lo que sabía. Un caballero erudito. Eso me sonaba a algo. A algo muy español. Perdisciplina mean lux videvis. Un trozo de vidriera. ¡Guau! Esperando ver algo más a través de un trozo del estatuario, había sido muy optimista, imagino. La lente encajaba en el extremo del pergamino como un guante. ¡Ey! Un caballero templario quemándose en la hoguera y una fecha. Déjame ver... M, C, 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 X, Y, V. Eso es... ¡1314! Hola de nuevo, padre. ¡Hey! ¡Gracias! De nada, monsieur. ¿Qué era la inscripción del cáliz? No era una inscripción. Perdón. Era un blasón. Lo más notable de todo es que me era muy familiar. ¿Sí? ¡Uy! Creo que lo he visto en aquella tumba en la pared de la esquina. Ese caballo alado era muy distintivo. ¿Sabía que el ventanal del centro esconde la imagen de un hombre quemándose en la hoguera? El hombre quemado. ¿Qué? ¿Usted lo sabía? Que había una imagen oculta, no. Aunque la iglesia tiene fama de estar encantada. Muchas veces la gente ha declarado ver a un hombre quemándose en el ventanal. Aunque cuando otros miraban, no había nada. Quizás la luz tenga que ser exacta para que aparezca la figura. Sí, o quizás se necesiten tener unas lentes especiales. Hasta luego. Au revoir, monsieur. Era difícil creer que se trataba del mismo cáliz. Ahora la luz destellaba en su superficie perfecta. Ahora que toda mi atención se había centrado en eso, no había ninguna duda. No había ningún nombre en él, aunque en el blasón figuraba Pegaso, que pertenecía a la familia de Vasconcelos. He encontrado la última morada de don Carlos. Mi vista se centró en las referencias bíblicas grabadas en el borde de la tumba. ¡Ey! Quizás estas referencias bíblicas significan algo. Salmos 32, 7. Juan 4, 11. Corintios 1, 4, 5 y 1 más. Salmos 22, 21. Quizás no sea perfecto, pero tengo una memoria de elefante. El cáliz me había conducido hasta estas inscripciones, aunque me pareció una feliz coincidencia. Después de todo, el blasón de Vasconcelos figuraba en el manuscrito. No, estaba convencido que el cáliz tenía un significado por sí solo. El cáliz me había conocido. Hola, André. Hola, George. ¿Dónde has estado? Nicole dijo que estabas fuera. Acabo de volver de Siria. ¿Siria? ¿Siguiendo el gasto de los templarios? Es una larga historia, pero encontré la colina Bullshed. Aparecía en el manuscrito, ¿te acuerdas? Sí. ¿Qué es? Una cueva secreta excavada en la cara de un alto precipicio. En la cueva me encontré un mapa con una frase en latín. In occidenta cita est inora mundi. La isla de Bretaña. Está al oeste, en los confines del mundo. Extraño. Ese mapa parece que tiene una serie de indicadores. Como te dije, es un mapa del tesoro. André, ¿qué piensas de esta copa? Es un cáliz de comunión del siglo XIV. Probablemente español. ¿Sabes de lo que hablas? Mientras estaba en Siria, descubrí una extraña estatua pagana. Era como una cabeza con tres caras barbudas. Horrible. Parece como si pudiera ser Baphomet, el ídolo descrito por los templarios. ¿Los pobres caballeros de Cristo tenían un ídolo como ese? Supuestamente. La descripción del ídolo vino de las pruebas que sacó la Inquisición. Pero, por otro lado, no se encontró nunca una estatua en ninguna propiedad templaria. Hasta ahora, el mes pasado, se desenterró una estatua de Baphomet, aquí mismo en París. ¿Dónde? En el Instituto Hermétic de Nerval. La estatua está debajo de sus cimientos. La descubrieron unos obreros que estaban haciendo reformas en el edificio. ¿Me puedes contar algo más sobre la estatua de Baphomet? Es una imagen espantosa. Incluso ahora. Una cabeza barbuda. La base de la estatua está tallada con símbolos templarios. Uno de los obreros vio una curiosa mancha en la base. Dijo que parecía sangre. ¿Sangre? Sí, sangre. Gracias por tu ayuda, André. De nada. Gracias por ver el video.